Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. En el nombre del municipio de General de Madrid, te damos las bienvenidas a este curso 2018. Muy buenas noches Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches César y a todo el público hermoso que tenemos en esta noche, en este comienzo de los carnavales 2018. Cuando ya van a empezar a ingresar al cursor, como le podríamos llamar, creo que el primero que va a pasar va a ser el Momo. ¡Qué nariz que tiene! Sí, es prominente. Así hace tu paso el Rey Momo, que mañana se despide de todos nosotros. ¡Gracias! 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 A ella le gusta jala jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta jala jala, vio la boca en la botella y ya no puede parar Y va jalando la boquita en la botella La boquita en la botella Chorando se fue, que en un día solo me fez chorar Chorando se fue, que en un día solo me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de un amor, que un día no se oirá Primavera noche de Corso 2018 Primavera noche de Corso 2018 Color, brillo, danza Cuidado los chicos, no se crucen Temos espacio para que se puedan esplayar bien Y nos puedan demostrar todo Todo el colorido, como decía César Y toda la magia Era la pregunta, que pasaba con Contagiando Alegrías Aquí está ¡Vamos! 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 Contagiando Alegrías Contagiando Alegrías sobre nuestro escenario Haciendo una presentación Con todo este gran colorido Palmas, 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 palmas A verla Madrid ¡Vamos! ¡Acompanemos con palmas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!